¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Spani4Hound de Game4RB y aquí estamos en el acto 5 capítulo 2, el primer gameplay del Buye Strong del año y vamos a continuar, y estaba deseando ya hacer el gameplay de Buye Strong porque es que vamos, es que es un bastinazo los huevos este y bien nos quedamos ya empezamos con el puto troneo del ordenador venga, toma por culo toma estos son venga, a ver si lo embarca toma a la hierba toma toma no vea, no vea, no vea toma eh, eh eh no te ha dicho que piso, que piso mas feo por dios toma sí que me encanta este arcopeto y el puto perro de abajo del vecino no se calla con su muerto siempre todos los putos gameplay de Buye Strong tiene que labrar fuf yo que yo que yo que hago, que hago, que hago, que hago no me acuerdo vale, ahora si que esto lo partía la verdad vayon 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 yo que tengo una mierda de micro y se escucha todo el eco de fondo ya me compraré uno no hay tanto dinero que hago que hago ah vale, vale, espérate que me queda un poco en pan no así, así vale mierda mierda es la que me va a venir detrás el recorrido quita en un hombre la que te salvo el peligro bueno vayon y es que le tal bien a las cosas esas que tienen amarillas bien, esto me tomea ya la venta era oh por dios bien vale, vienen más pues vamos para donde vamos para donde mierda tiene que venir más feo ah, que es por aquí que ha dado para mi por ahí no hay oh man, todo el nabo perdona con la presión pero es que le he dado ahí ostia, le he partido todo como va alguien quiere la estatuas un maniquillete eh, eh, eh pues un poquito de ayuda no viene nada un poquito de ayuda muerto tío, 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 tío tío, tío, tío este no está muerto aún aún no sigue muerto, tío de puta vamos, vamos, vamos budú, muñeco budú sí, vale hombre, tío, si está caminado venga, todo bien venga ¿Y la bullayo de dónde vamos? Para no escucharlo, jajón. Oh, mierda. Vale. Un puto helicóptero que lo ha derribado algo. ¿Algo más grande que el helicóptero? No. Ah, sí, sí, estos bichos son. Contra la boca. Salchichas, esas son salchichas. Oh, amparo. Toma. Toma. Mierda. Uff, si es que esto está minado, tío. Salchichas para todo. Oh, oh, oh. Salchichas. Quítate, coño. Chiquillo. A ver. Espera que si no fuera para la escopeta. Hostia, ¿cómo va a matar? ¿Cómo va a matar ese? Ya, quítate, coño. Tío, tío. Esto es interminable, eh. Yo nada más que tengo, sale igual. Yo voy a comprar. Venga. Esto ya está lleno. Y... Yo me voy de aquí, tío. Porque yo estoy ya está empezando a cabrearme. ¿De dónde voy, tío? Si es que... Siento mucho que los manden lejos, tío. Si es que aparecen más, y más, y más. Joder. Por aquí, eh. Es tan resistente como el Ertis. Joder, le parece el mal de hecho. Pero como ha venido para arriba, va a venir para abajo. Oh, va a ir para abajo, otra vez. Madre mía, que se está llenando, por Dios. mira las helices de ahí, que buenas pero como venga le doy una pata este es más grande, este es más feo vale, hay que hacerlo para atrás vale, logro, carne picada que bueno chaval, llego la fiesta de la masacre, mi fiesta eso está bien, eso está bien, venga menuda construcción, los edificios se derrumban vale, vale algo lo está provocando, algo grande Cisca, alguna idea es una corazón cápsula todas las cápsulas que ve las voy a tener que comprar nada más que gasto de escopeta nada más es la que me viene mejor vamos para acá para arriba ufff y termina el capítulo 2 pues bueno chavales espero que os haya gustado como siempre bullestron nunca cansa ni aburre ni nada y yo lo concedo también y nada y eso ya sabéis dadle a like, suscribiros, comentar y todas esas cosas y nada hasta la próxima chavales adiós